Luego del enfrentamiento entre internos y custodios del penal del Topo Chico, al concluir la reubicación de 256 reos, familiares de estos denunciaron el maltrato y vejaciones a reclusos por parte de autoridades penitenciarias. En entrevista, mujeres apostadas a las afueras del reclusorio cuestionaron esta situación que, de acuerdo a ellas mismas, les fueron reveladas la víspera por sus allegados. Pues yo estoy desde anoche y no nos han dejado pasar. Amigas me comentan, a ellas ya les hablaron sus parejas y les dicen que están todos puteados, los golpearon, los traen en boxer. Mi hermano lo arrastraron al patio del penal y le dieron con una macana, los avientan al piso y los golpean. Entonces queremos que nos dejen pasar a verlos de perdido. Estamos aquí desde ayer y no sabemos nada. Muchas que están aquí a sus reos ya se los llevaron a otro penal, pero no les dicen exactamente en qué penal están, se los llevaron a dos. Y aquí toda la gente está esperando porque es lo mismo que les comentan todos, o sea, están golpeados, los traen encuerados y no nos dejan pasar. Queremos verlos, es lo único que pedimos para saber qué tan lastimados están. No nos han dicho nada, los queremos ver. Estamos desde ayer. Así nos traen que ahorita y que a las dos de la mañana, porque inclusive nos han dejado entrar a las dos de la mañana. No, no está en la lista, pero hay unos que están en la lista de traslado y están aquí porque ya hablaban con su familiar. Sí, pues queremos verlo, que nos den información, si nos van a dejar entrar a verlos ahora. En tanto, paulatinamente arriban más personas, principalmente mujeres, para demandar lo mismo de las ya presentes en el acceso sur del penal del Topo Chico. El secretario general de gobierno precisó que 461 internos hombres y 40 mujeres fueron trasladados a los Centros Federales de Readaptación Social de Ramos Arispe y de Morelos, situación que provocó la inconformidad de familiares, mismos que realizaron bloqueos en las afueras del penal. Las acciones de reubicación generaron además una reyerta al interior del penal con el resultado de 30 lesionados, 18 internos y 12 custodios. Con información e imágenes de Plácido Meléndez Rodríguez, corresponsal en Monterrey, Notimex.